Yo defiendo que el bien es tan relativo como el malestar y que el bien es decisivo. Mi primera reacción cuando me comunicaron que tenía la menopausia con 39 años fue entrar en estado de shock, porque yo quería ser madre y precisamente descubrí que tenía la menopausia cuando fui a una clínica de reproducción asistida. Yo quise descubrir y buscar todas las herramientas que estaban en mi mano para sentirme bien. Yo hablo de menopausia porque no quiero olvidar lo mal que me sentí y tampoco quiero olvidar lo tan bien que me siento. ¿Cómo debería de ser la menopausia para la mujer? Creo que debería de vivirla como un recorrido vital, fabuloso y sobre todo muy atenta a todas las oportunidades que le van a surgir en el camino. Los pilares para llevar una menopausia feliz son la nutrición, el entorno social y sobre todo creer en ti misma. Para mí la menopausia en tres palabras es cambio, creatividad y libertad.